qué onda cómo están oigan pues ya estamos aquí en chapulhuacán chapulhuacán pertenece al estado de hidalgo para nosotros que somos de querétaro está muy muy lejos hicimos casi 6 horas 40 porque aunque el mapa marca 5 50 hay muchas curvas hay mucha neblina entonces no les recomiendo viajar de noche para llegar y ahorita vamos a dar un recorrido aquí en las calles de chapulhuacán para ver qué tal están es como un pueblo no es tan tan grande y está muy bonito y pues ahorita no es tanto calor pero si se siente muy húmedo entonces en cuanto empiece a salir el sol pienso que va a ser un lugar muy muy caliente y pues ya ahorita nomás vamos a dar un recorrido y les voy a mostrar algunas cosas de aquí bueno pues ahorita estamos buscando un lugar donde comer porque no hemos visto muchos puestos de comida pero es temprano entonces supongo que ahorita en corte vamos a encontrar algo para poder comer y apenas van a ser como las ocho y media y ya empezó a hacer mucho calor entonces tráiganse ropa de calor no se vayan a traer nada de frío que no lo van a ocupar sale vean se ve bien bonito parece un pueblito así como de de esos antiguos está muy chido y ahora estamos como al centro bueno me imagino que es el centro porque ahí está un kiosco y ahí vamos a comprar desayunar si ya vi que hay comida que es lo que estamos buscando y qué rico se ve esto miren chequera voy a comer unos tamalitos y un chocolate calientito te amo oigan ya nos estamos comiendo los tamales nos dieron uno de pollo y uno de puerto y la neta están ricos pero lo que me sorprendió fue los precios las cosas están muy muy baratas aquí prácticamente pedimos lo mismo mi compañero que está aquí y yo y fueron 38 pesos son ni dos dólares como 1.90 entonces la comida está realmente barata aquí por si vienen que sepan que no es nada caro pues aquí está tranquilo es como el jardín el centro de chapulhuacán entonces vamos a desayunar y ahorita vamos a ver hacia dónde vamos espero que sea un lugar con agua y bueno pues dato curioso o tal vez ya muchos lo saben pero chapulhuacán viene su nombre de chapulín es creo que había mucho mucho chapulín en este lugar y por eso se llama así o al menos eso me dijo la señora de los tamales espero que no haya mentido porque yo aquí lo voy a decir este es el hotel donde nos estamos quedando miren chequera aquí los hoteles están baratos nos costó uno con habitación doble para cuatro personas en 500 pesos son 25 dólares así que no es un precio para nada elevado y bueno ya estamos aquí en el hotel sale y les voy a mostrar la habitación en este caso esta es la habitación y bueno así está tiene primero un pasillito sencillito y ya luego llegamos y pues aquí está las dos camas son dos camas matrimoniales están muy grandes al fondo está un closet sote bien enorme hay cobijas y todo y almohadas también está un ventilador porque si hace mucho calor ya les dije de este otro lado tenemos una mesita dejamos las toallas y ahí hay un buró una mesita de noche y que más bueno de este lado hasta el baño el baño pues es normal es excusado la regadera completa y luego aquí está nuestro lavabo y el espejo sale prácticamente todo sería todo creo que tiene lo necesario lo suficiente y por 25 dólares la neta no hay mejor opción y bueno aquí en el centro de hidalgo está como una iglesia bien antigua la neta no sé ni cómo se llama pero se ve muy 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 bonita creo que está muy muy bonito la verdad en esta vez como una iglesia nueva parece una iglesia así de las de las de ahora pero si doy la vuelta se va a ver un totalmente diferente es como un giro es una iglesia antigua y se ve muy muy bonita creo que esta es la iglesia principal de chapulhuacán no estoy seguro pero se ve muy muy bonita y pues ya prácticamente eso sería como la iglesia la neta está muy muy bonita y vale muchísimo muchísimo la pena te recomiendo que vengan y que se den una vuelta oigan y bueno ya después de caminar un buen rato pues encontramos una fonda para almorzar y bueno pues aquí les voy a mostrar lo que decidimos almorzar miren estas son las enchiladas con cecina huevito con jamón chilaquiles con huevo a la mexicana y enchiladas con pollo sería todo lo que pedimos para comer creo que eso es todo lo que les voy a grabar de aquí del pueblo ahorita vamos a ir a miraflores o a pizaflores a un río y pues ya ya les grabo lo que vamos a hacer en el río porque no sé ni cuál va a ser sale ya llegamos a miraflores que es donde está aquí el río está aquí atrás de mí y bueno más o menos a lo que entendí primero está pizaflores y después un poco más abajo está miraflores que es aquí donde estamos la verdad que no está tan lejos de chapulhuacán hicimos como 50 minutos en el mapa dice que son 30 kilómetros entonces es muy poquito pero aunque sea muy poquito espacio como están puras curvas y curvas y curvas es lo que lo hace muy largo entonces si ustedes vienen acá se van a dar cuenta que aunque en el mapa diga que es determinado tiempo en la realidad va a ser mucho más sale por él por las curvas y porque es pura bajada y bajada y bueno pues así es como se ve esto vean está muy muy bonito mucha naturaleza el río está grandísimo yo creo que mide fácil fácil más de 15 metros entonces está grandísimo se va abriendo y cerrando en determinadas secciones nada más aquí hay que tener cuidado porque ahorita que llegué aquí estaba una culebra una víbora de esas de agua y cuando me vio brincó para abajo y pues si me dio como ansia pero fuera de eso pues todo bien y ya y bueno pues si se dan cuenta venimos desde allá arriba desde las montañas de allá arriba entonces lo que hacemos es descender descender hasta esta parte si van a venir aquí con sus familiares o amigos pues aquí está padre porque hay como unas cabañitas y unas mesas para que puedan comer entonces se pueden quedar sin problema por aquí y pues ya prácticamente eso es lo que es aquí el agua realmente ni siquiera está sucia está muy muy limpia vean vean ahí se ven muchos pescados a ver si los alcanzan a ver a lo que entiendo aquí es zona de pesca hay gente pescando y pues si se ve bonito pero está grande el río entonces no me da tanta seguridad de meterme en cuanto a costos aquí no hay costos eso es algo chido la neta no nos cobraron ni un peso para entrar pero pues ya saben hay que dejar bien limpio el lugar no hay que tirar la basura o si en sí dejar todo como estaba y pues todo es muy seguro hay muchos lugares son inseguros y aquí no todo nos ha ido muy bien la gente es amable y no hemos tenido ningún problema de que nos paren o que nos quieran revisar para nada y vamos a llegar creo que donde hay pescados estos son criaderos de pescados en el centro están los bebés en las orillas de mediana edad y en la otra los que ya están listos prácticamente así los tienen señor y bueno ya ni me despedí pero ya nos vamos a arroyo blanco porque empezó a llover así que tenía que grabar esta parte entonces nos fuimos rapidito del río y ya llegamos aquí a arroyo blanco la verdad está muy bonito el agua pueden ver está totalmente transparente pero tiene el mismo problema que es muy muy fría entonces pues está muy bonito y vale la pena pero como pueden ver ya se nubló entonces como ya se nubló pues el día está muy oscuro y se siente como frío tal vez el agua no esté tan tan fría pero el clima y todo hace que sienta más frío entonces para nadar no sé si sea ideal pero es muy muy bonito y pues es igual es río y aquí tenemos muchísima naturaleza en cuanto al río me sorprende que hay muchísimo pescado y pues ya nada más vamos a explorar un ratito aquí que bueno después de meterte un ratito ya no se siente tan frío y y y y y y y y la verdad escuchar estos sonidos y no tener señal del celular para mí es bien relajante así que si estás muy estresado si te recomiendo venir aquí perderte un poco de la rutina y disfrutar bueno y es domingo y andamos medios crudos pero lanzamos en el tianguis y estamos buscando el sacahuil sacahuil y bueno por fin lo encontramos y bueno el sacahuil prácticamente es como un tamalote enorme de carne de puerco de pollo pero casi siempre de puerco o al menos la costumbre envuelto en hojas de plátano de las hojotas verdes grandes prácticamente es un tamal pero a grandes grandes dimensiones y pues es lo típico de aquí de chapulhuacán así que si vienen hay que probarlo la verdad que primero te ponen como masita y arriba la carne y pues está enchilada entonces ahí me gustó mucho hubo compañeros que no les fue tan bien pero de manera personal se lo recomiendo es prácticamente tamal parece cochinita pibil y está delicioso bueno ya nos vamos es nuestro último día aquí en chapulhuacán la neta es que se me hizo un lugar muy económico y muy turístico para venir no gastamos mucho ayer salimos a cenar y nos gastamos como como 1200 que son 60 dólares para cinco personas entonces es un lugar muy muy bueno para para venir a turistear y no gastas mucho dinero entonces si recomiendo venir a chapulhuacán y lo único malo es que está un poquito lejos pero fuera de ahí está muy bien y bueno pues ahorita vamos al hotel vamos por nuestras cosas y ya nos vamos a la casa y ya sabes que si te gustó este vídeo me ayudas muchísimo si tú me regalas un like y si compartes este vídeo muchísimas gracias y nos vemos al siguiente sas